¡Suscríbete al canal! La araña mata gente Y así empezamos, un día normal en la ciudad Cuando de repente ¡Sas! Una araña robot gigante ataca a la ciudad Y empieza a disparar a todo lo que se mueve, a todo lo que ve Incluso destruye una patrulla que va pasando por ahí casualmente Y otra patrulla que aparece casualmente por ahí Así que todos salen corriendo, se tienen que cuidar Vamos a aplastar todo lo que esté a mi alcance Va a haber muerte y destrucción, se desató la araña Vamos a seguir atacando, vamos a cumplir con los objetivos Esto es un minijuego que van a encontrar en la aplicación La famosa araña robot que salía en los trailers La cual me recuerda mucho a, no sé si hayan visto O al menos fue parte de mi infancia Las caicatudas del hombre araña de los 90 Donde en cierta parte de la historia El asistente del Kingpick, creo que Smighty se llamaba Crea unos robots en forma de araña para matar al hombre araña Ah, ya me están haciendo pudea aquí Vamos a recargarnos Vamos a ir para acá Ahí ya no puedo pasar, pero sí la puedo trepar Vean ¿Eh? ¿Eh? Que lo normal sería que te golpeara, te electrificara esa valla Pero no Vamos aquí, disparo, 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 disparo Vamos, un boom Boom Vamos, dispara, dispara, metralla Pues sí, entonces crean unas arañas parecidas a estas Para matar al hombre araña En las cuales tampoco tuvieron éxito, pero Este recuerdo me trajo este juego Vamos a ver A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Matar un qué? ¿Un qué? Quedan 19 minutos, vamos a matar un polio, una patrulla A ver, vamos hacia allá Allá hay un polio Quedan 10 segundos, no sé Algo hay que matar Vamos a disparar, a ver si lo mato de casualidad a un carro No, 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 a un carro No lo logré ¿Qué pasa? Ah, lo logré en último segundo ¿Qué les parece? Ah, ya estoy todo dañado Miren cómo parpadea el dibujito de la robot Ahí de la arañita Destruye dos balizas de satélite Estoy casualmente cerca de una Vamos a ir por esa primero Y luego por la otra A ver Vamos a subir para darle Ahí está Vamos hacia la otra Destruir, destruir Salta Diablos Salta Salta Parece que es lenta Pero no, la verdad sí está rápida esta cosa Y más si voy a seguir saltando Si me da tiempo de llegar A ver, vamos a ver Ya voy apenas en la En el punto 3 De 15 Que tengo que Que destruir Si eso es A ver, aquí está A ver, vamos a enfocarla Y Toma Ahí está Y ahora que hay que hacer Vamos a esperar órdenes Y veamos Mientras vamos a ver Cómo recarga Aquí Tengo misiles 18 misiles Ahí están Y las balas son infinitas ¿No? Destruye Destruye qué? El camión blindado Creo ¿Dónde está? ¿Y yo dónde ando? A ver Está Acá Vamos hacia allá Cómo se mueve Está pesadito Y aún así va rápido A ver Vamos a ver Boom Boom Toma ya Vamos a ver Listo Ahora que sigue La batería Se está agotando Diablos 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 A ver Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a ver Y Disparo Me muevo Y aplastamos ¿No? Mira, mira Ahí está Listo Toma Creo que destruí Un helicóptero Ahora vamos a ver ¿Dónde está el chopper? A ver Sube Y acá está Saltamos Vamos a cambiar Boom Vamos a ver Vamos a ver Subimos Vamos a subir Hasta lo alto Vamos a dispararle Desde aquí ¿Dónde está? Diablos Está acá arriba Acá arriba Acá arriba Boom Ahí está Vamos a cambiar La metralla Y vamos Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata polis y está un poli menos otro poli menos quedan 16 polis a saciarles un misil pum eso es eso es todos bajo el mismo techo y detrás de la misma camioneta por favor hagan una fila ahí está 10 polis a ver hacia acá ese valiente ahí es toma toma y de dónde hay más son esos a ver que la noche y acá vamos a ver boom y sobrevivieron toma toma ahí está toma toma acá hay otro que creo que está bugeado a ver a dónde van ustedes a este está aquí mira mira el valiente o sea vámonos el chopper el chopper el chopper hacia atrás o sea tratar de recuperarlo ya recibió mucho daño mi arañita vean cómo se está poniendo rojo el dibujito a esos que hacen ahí y ese que está allá y boom ahí está toma que es esto cartuchos toma 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 ss vato destruye 8 vehículos a ver el seguro no cubre eso ataque araña robot mutante gigante del espacio exterior a ver qué está esta madre no se si tendrá historia o solo sea un jueguito así porque si lo más lógico creo que es un jueguito y ya ya ver a qué está uno no te me escapa que hay un vehículo listo al vamos a ver hacia dónde trata esta muerta y destrucción a ver toma destruye las tres balizas vamos 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 saltamos acá tengo una cerca vamos a subir a ver dónde allá ahí listo vamos hacia acá listo vamos a encarnar dispararle al chopper este y vamos hacia acá saltamos y salta 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 vamos dónde estaba ver si le puedo dar desde aquí no bueno que hay encima da igual seguimos si fuera más rápido ahí saltamos estamos detención techo ojalá pudiera volar una araña rod gigante que salta y vuela vamos a ver ya está ahí ahí está listo jajaja soy malo acá tengo otro donde está ahí está toma destruye el tren allá viene hacia el tren tengo un tren que atrapar vamos vamos que el tren se supone bien hacia mí y yo voy hacia él debería de verlo ya ya me está disparando este allá va el tren vamos cambiamos y boom 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 ahí está muerto el tren vamos a subir vamos a ver hasta hasta dónde llegamos que la verdad quisiera al ser todos los puntos mata 24 polis no sé si se cuenta bueno se contó y boom disparo hacia abajo ya no tengo o qué onda boom a ver vamos a ver muerte muerte ave tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatah 太, tadi a해� gusto Ahí ya está, ahí ya estáضaj a ver picking because mana vamos donde estás no te escondas tu te escondas a dónde boom boom jaja esto es un caos un caos un caos un verdadero caos 베 funciona action cuestión a ver cuántas este polis me quedan 16 y zone matando tengo que salir de aquí tengo que recuperarme si no aquí se acaba todo a ver a ver a ver acá hay otro está muerto hay otro muerto se me acaba la munición tengo que salir cubrirme con este diablos diablos bueno hasta aquí llegamos esto ha sido todo